A todas las veces en un unboxing te traigo una cajita que me ha tocado en un sorteo. Vamos a abrirla, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Vamos a ver! Papeles fuera. Aquí queda un M4 de la marca King Arms. Un M4 parece ser largo, pero bueno, no tengo ninguna réplica larga. Bueno, no viene mal. Vamos a abrir esto para ver qué hay dentro de la caja. El plástico. Dejarlo por ahí. Van a ver instrucciones. Cosas que no me dedico a leer, la verdad. O sea... Sé que gente me dice que debería. No he leído en mi vida. No va a ser este el primero que lea. Y el M4, para que lo veáis cómo viene. Viene bastante, bastante bien. Pesa bastante. Viene así en la caja. A ver... A ver... M4, un grip que está ahí, el cargador, y un pitbox aquí arriba. Aquí arriba. Ya vamos a sacar nada. Voy a sacar esto por aquí en un lado. Coger... M4. Que pesa lo suyo. Como son, pesa lo suyo. ¿Vale? Su cargador, carta. Coger. 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 El high carb. Un grip. y el pitbox esto lo voy a quitar aquí para que no me estorbe muy bien esto me da 4KM como podéis ver full metal entero no está mal aunque una réplica que es bastante demasiado larga para mis gustos ya que es de cañón largo es versión carabina a mi esto no me gusta en un segundo los CPM entran perfectos o sea no se mueve nada hostias entran demasiado justos pero que dije si entran bien pero muy justos entran aquí coño entran muy justos en esta réplica pero muy muy justos bueno vamos a empezar vamos a empezar la tras delante la culota la heli stock plástico el tuelo de la culota es metálico esta mira me encanta o sea esta mira a mi personalmente me encantan la lipo ya está cargada para esta partida una mira que me encanta me encanta esta mira la verdad o sea yo vivo enamorado de estas miras me gustan muchísimo parte de arriba metálica parte de abajo metálica pistolete de plástico tres marcajes de King Arms como podéis ver aquí ahí está puesto King Arms eh rail metálico si es rail metálico tiene un poco de movimiento pero bueno el asa y el cañón y esencia y el la bocacha de plástico bueno no es mala réplica no es mala réplica pero tengo un problema muy serio y es que para para la batería tengo que llevar un pitbox cosa que odio y odio de verdad me parecen unos chismes muy feos al menos esta así alargada no me gusta es feo pero bueno que se le va a hacer el grip se lo vamos a poner ahora que el grip si que estos grip son comodísimos de poner al menos son muy cómodos luego ya el uso bueno no es normal pero el grip son comodísimos bueno no es mala réplica quiero ver como suena al dispararla tengo el problema de que como está aquí dentro pues tengo que dejar el caballito de dentro y me voy a cargar me parece que en todo lo que se menea estoy en lo cierto me voy a cargar en todo lo que se menea si consigo que salga porque está aquí metido no metido aquí a presión o sea está aquí bien metido digamos esto es una gran putada porque está aquí que no puedes ni dispararla porque no me llega al dedo la verdad o sea como yo para sacar este chisme esto se debe desmontar ah si se desmonta desmontar en dos bingo ya puedo llevar el cable ahora lo echas por fuera una de 7'4 una de 7'4 y luego la de 11'1 que es la que con la que yo suelo jugar 7'4 suena bastante bien no está nada mal no no está mal la verdad la respuesta que a ti ya le tiene no es nada mala pero vamos a probar con una de 11'1 o sea se me deja soltar los conectores 11'1 esta es la que compré para mi SCAR que es una lipo que es una falsa yo vivo enamorado de ella es de 2200 es de 1600 y me dura toda la partida prácticamente o sea muy rara vez que cambiarla dispara dos veces en semi pues dispara dos veces en semi no lo entiendo tendré que mandarla a revisar porque con la de 7'4 no pasa pero con la de 11'1 sí salta dos veces en semi es una mala rara ¿no? no eso lo ganó según uno a lo mejor el volta es que bueno desde 7'4 ya está no tiene mala respuesta que a ti con 7'4 así que no hay problema ahora hay que enganchar otra vez esto de vuelta pues vamos a ver conclusiones yo esta réplica no creo que la use sinceramente no me parece no tiene pinta que la vaya a usar tiene pinta que la vaya a vender siendo sincero soy totalmente sincero porque tengo un par de proyectos en mente que os van a gustar mucho más que ver esta réplica que he estado jugando y y me apetece cumplirlos la verdad quiero cumplir esos pequeños proyectos ¿vale? con los pequeños proyectos luego está el tema de si la recomendaría para principiantes o no es una réplica que en tienda ronda el 250 sí algo 150 euros es una réplica que que al que le guste la distancia de cañón la apariencia de un M4 porque es un M4 sin y al cabo sin más y le guste la marca quiniano pues yo la recomiendo pero para un principiante bueno le puede valer aunque yo para un principiante cogería antes cañón corto antes cañón largo por una razón muy sencilla y es que nunca sabes dónde va a jugar el tío porque al final la gente lleva jugando más tiempo pues no todo el mundo tiene 50 réplicas pero a lo mejor dos réplicas sí que tienen una réplica corta y una réplica larga y aunque la diferencia entre una cosa y la otra es insignificante porque la distancia la diferencia de alcance a lo mejor son 5 metros o 6 metros de un cañón a otro por la distancia de cañón es insignificante como digo no es mucha diferencia pero hay gente que sí que sí que lleva la larga cuando va a jugar en campo y la cuarta cuando juega en CQE luego están las Stubi que son por aquí pero que a norma general los M4 cortitos suelen ser por aquí y claro pues ya veis entonces la gente utiliza para eso pero vamos yo soy partidario de utilizar una réplica CQE en cualquier entorno de mi meta sea campos o sea donde sea mi selecto ya habéis visto es CQE mi selecto es mini selecto pero bueno una réplica que para principiantes yo se la recomiendo porque no es del todo cara yo me quedaría antes con GIG pero porque yo iba una mano de GIG sinceramente y y no sé o sea está chula pero bueno las he visto mejores así que eso es todo chavales hasta la próxima